¡Wow! ¡Se ve increíble! Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy les tengo un video que ustedes me han sugerido bastante y aunque ya lo hemos hecho una vez en el canal, vamos a hacerlo otra vez. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos y por acá están mis redes sociales como Instagram porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Este reto consiste en solamente gastarnos 100 pesos en todo un rostro de maquillaje. O sea, que por todos los productos que ocupamos solamente podemos pagar 100 pesos. Es un poco difícil grabarles adentro porque muchas veces no me dejan y muchas veces pido permiso y me dicen que no. Entonces, esta vez no pedí permiso y preferí solamente entrar y grabar lo que pude. Este vale 10, este vale 45 y tiene, estos los postres como polvos, este como iluminador, los cafés como contorno para la ceja, este como rubor y variedad de sombras, estas pestañas y este corrector que vale 10. La paleta costó 45. La... ¿eso qué es? Así. Eso no es sombra, es corrector clean color en 10 pesos. El lápiz labial 10 pesos y las pestañas 30 pesos. Nos gastamos 95 pesos. Tengo el presentimiento de que este contorno no la va a armar, pero vamos a empezar por la base. Voy a empezar por esta tonalidad aquí. Me doy impolidad. Ok. Un maquillaje barato no significa que no sea bueno. En persona no se ve tan blanco a como me veo aquí. No sé, voy a tomar otro color. Se siente bastante grasoso esto. Me apliqué todos menos el blanco y el de acá arriba. Voy a tomar este amarillo de aquí y lo voy a usar como polvo. Vamos a ver si esto funciona. Esto está ayudando mucho, ¿eh? De cerca sí se ve como que una gran diferencia. Creo que voy a usar este para la ceja. Últimamente prefiero hacerme la ceja con sombras que con pomada. No sé. Ok. Vamos a hacernos primero esta ceja. ¡Oh! El color no está nada mal, ¿eh? ¡Oh! 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 Este colorcito de aquí parece que nos pudiera servir como iluminador. Vamos a ver. Interesante. Ahora vamos a continuar con las sombras. Vamos a usar este de transición. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí se ve muy bonito! Esto pigmenta muy bien y no se ve parchoso. Y estoy poniendo bastante producto. Este arriba del párpado porque es como un verdecito, entonces siento que se miraría cool. Vamos a aplicarlo con nuestros dedos. Vamos a aplicar el que usamos como iluminador debajo de la ceja. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Eso no se ve nada bonito. Con otra brocha vamos a tomar este cafecito de acá abajo para oscurecer un poquitito las sombras y lo aplicamos en la cuenca. Ahora voy a aplicar las pestañas postizas. Nada más que recuerden que no tenemos rímel, entonces no voy a poder aplicar rímel en la parte de abajo. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar labial porque ya quiero ver cómo se ve esto con labial, entonces... Bueno, estamos usando un delineador de labios. Creo que mis contornos los voy a hacer con este de aquí. Este fue el mismo que usamos para la ceja. ¡Oh! Buena pigmentación. Y esto me lo voy a llevar también a la frente. Lo único que tenemos aquí para rubor es guinda. Ok. Con mucho cuidado. A ver si no arruinamos esto tan bien que vamos. Ok. Ahora vamos a aplicar el iluminador. Vamos a usar este mismo. ¡Wow! Se ve increíble. Arriba del delineador de labios voy a usar ese guinda y me lo voy a aplicar ligeramente. Y bueno chicos, ya terminamos este reto de maquillaje. Espero que les haya gustado mucho. Díganme qué opinan en los comentarios. Es todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo. Tengan mucho cuidado. Y... ¡Bye! Por aquí... ¡Bam! Está mi video de recomendación. Tienen que ir a verlo de este lado porque sé que les va a gustar. Y por acá... ¡Pum! Hay una bolita con mi foto para que se suscriban. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.